En esta penúltima semana del mes de abril se celebra en varios países del mundo el Día Internacional del Libro. En Usulután esta celebración tiene sus seguidores, ya que desde la Casa de la Cultura del municipio se están realizando una serie de actividades encaminadas a promover el hábito de la lectura. Pues ayer nada menos tuvimos un evento importante que fue el homenaje a don Antonio Blandón Ramírez, que es parte pues de la Semana Nacional de la Lectura. Nosotros estamos hoy en este Centro Escolar, El Naranjo, compartiendo gracias a la iniciativa del maestro señor Miguel Rojas. Y con los grados de cuarto, quinto y sexto, esta mañana vamos a compartir, más que todo hemos traído una colección de 30 libros de la literatura salvadoreña. Importante para nosotros es inculcarle a los jóvenes la importancia de la lectura, saber que es la base de la orientación, del conocimiento. Y lo más importante es que ellos deben reconocer que es un hábito que les permite crecer, desarrollarse. En este centro escolar ubicado en la Colonia El Naranjo, los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado fueron parte de la lectura dirigida de escritores salvadoreños que lideró el director de la Casa de la Cultura. Cuesta, a decir verdad, cuesta, la mayor parte de la gente lo quiere todo en video, lo quiere todo en televisión, lo quiere que la computadora le resuelva de inmediato. Si hay que hacer tareas, pues que ya de una vez le impriman y que se lo den ya solo de ir a pegarlo al cuaderno, no tener que escribirlo. Casi siempre el ser humano comete errores por no querer leer. Lo que se busca con este tipo de actividades es promover el amor a la lectura, pero eso cuesta cuando estos hábitos no son fomentados ni por los mismos docentes. Eso asegura Carlos Rodríguez. Si el niño, si la niña desde niveles bajos, desde niveles párvulos básicos le está enseñando un hábito, una hora, media hora, 30 minutos y lo más importante es el valor y el significado de la lectura, cuando llega a bachillerato, pues esa persona difícilmente va a leer. Y algo que nos preocupa es que hay maestros y maestras que no leen, no leen. Incluso difícil es la preparación de las clases para ellas porque es un sacrificio, es un martirio estar preparando material porque difícilmente leemos y mucho menos investigamos a través de la lectura. Este tipo de actividades se mantendrá en varios centros educativos durante esta semana y se celebra el Día Internacional del Libro. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.